Somos orquestas, esto dice ahí, para recordar Claro que sí Yo prometé Llegó tu orquestas, mujer Empieza el concierto de verdad Saluda la cincuentenaria congregación de San Miguel Felicidades Para bailar y gozar, mamá Que tenga un toque especial Que sea como ves Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un buracán Que nunca empezó Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Esa forma desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entrégame la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves Si tú la ves Esa forma desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entrégame la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Ya no sabía La misma orquesta Tu orquesta Mira que mujer está bella No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella No, no Mira que mujer está bella No puedo vivir sin ella No, no Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mamita Te dejaste Con las ganas No te pido perdón Aunque a veces te llores Te jure el miel verde Que no te amas No te pido que calles Para que me la guardes Te amo sin veros Y te olvidar Que yo no te pido que Es una torreza Mirar el pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Te dije esta noche Y oíste más Una noche de compas Una noche loca Desde otros brazos Olvide tu boca Mancha tu hijo Que me ha perdido su dolor Esa es la historia Por donde llene compas Una noche loca Vete tus besos Olvide tu boca No hay chiquito Y más bien De ser tío Solo Esa es la historia Vete tus besos Que me ha perdido su dor Y más bien Y más bien De ser tío Que me ha perdido su amor Y más bien Y más bien Y más bien Una noche de compas, una noche loca Desde otro Jesús olvide tu boca Maché tu imagen, pero en ti yo solo Desde la historia Una noche de compas, una noche loca Maché tus besos, olvide tu boca Noche tu imagen, pero en ti yo solo Esa es la historia Acaríciame, con manos locas en lo que se ve Coruñas y sonrisas, amame Amor de amar, amor de piel Acaríciame, y tomame tus brazos Cuídame, y matame el espacio Mírame, no ves que estoy Viéndome Acaríciame, tan suave como el aire Amor, tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame, que papá me dé tu ternura Amor, tan que amenaza locura Que hay en tu vientre Cuenta, llegó tu orquesta, mamá Amor, tan fuerte como el aire Amor, tan fuerte como el aire Amor, tan fuerte como el aire San Miguel Tocos de Capán ¿Que quiénes somos? La Reunión Ya lo sabía No cari, no cari, acariciame mi amor No cari, no cari, acariciame mi amor Yo quiero tener tu caricia Yo quiero tener tu amor Solo quiero tener tu caricia Y un poquito de tu corazón A cari, a cari, acariciame mi amor A cari, a cari, acariciame mi amor Solo quiero tener tu caricia Solo quiero tener tu caricia Y un poquito de tu corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!